Yo soy Sam, soy realizador de películas de animación, o eso es lo que he sido hasta ahora. Básicamente lo que hago es stop motion y he acudido al festival con la intención de mostrar mi último largometraje, que es Possesso. Possesso es una película que tiene violencia, tiene flamenco, tiene heavy metal, tiene masacres familiares, tiene mucha sangre, tiene todo eso que le gusta a los niños, pero es para adultos. Mira, yo no viajo demasiado, no voy a muchísimos festivales, pero la verdad es que voy a bastantes cuando puedo. Y he visto muchos festivales en el mundo y ninguno se puede comparar ni de lejos con el festival de Cuernavaca. No suena a peloteo, la verdad es que lo digo en todos los festivales que soy, a todos los festivales que voy lo cuento, con lo cual me he ganado el odio de varios de ellos, pero yo no sé mentir. La verdad es que el festival que ha montado José es increíble. Yo tuve la suerte de venir el año pasado por primera vez, no sabía muy bien a lo que venía. Veníamos un poco a la aventura y cada minuto que estábamos aquí era como más increíble, más increíble todo lo que estábamos viendo, todo lo que estaba pasando, todos los invitados que habían. Y la verdad es que el año pasado ya pensábamos que era el mejor festival del mundo. ¿Y cómo se iba a mejorar eso este año? Pues se ha mejorado, se ha mejorado con creces. Si tienes que aprovechar el festival es realmente fácil, porque está tan bien organizado que es imposible que no entres en contacto con todo el mundo. Y los festivales deben de ser puntos de encuentro. Y la verdad es que aquí se unen muy bien los puntos, las zonas están muy bien conectadas, está todo en un solo entorno y el catálogo está muy bien hecho para que todo el mundo sepa quién es quién. Todo es maravilloso, ya he dicho que es el mejor del mundo. No me insistas. Aprovechando que estaba aquí y dado la coyuntura de que José y yo somos amiguetes, un buen día que estábamos un poquillo más contentos de lo habitual me propuso dar un taller y yo en un alarde de generosidad, que uno no, dos. Y eso es lo que estoy haciendo, dos talleres y mostrar mi película. Pero bueno, es un placer y además trabajar con la gente de México son realmente muy entusiastas y da gusto tenerlos como alumnos. Gracias.